Yeah, Phantom en LMIC, yo solo quiero una vida tranquila Quiero una vida tranquila, una botella de tequila Give thanks for life Quiero disfrutarme la vida, traiganme otra sativa Roll the next one Quiero una vida tranquila, una botella de tequila Y que nadie a mi me diga na' Quiero disfrutarme la vida, traiganme otra sativa Que la vida yo la vivo así Vivo la vida porque soy luna, yo quiero bailar bajo la luna Una sonrisa como la tuya ninguna, no quiero ni lujos ni ninguna fortuna Yo quiero vivir una vida tranquila, no importa lo que la gente diga Solo quiero disfrutar de la vida y al destino lo que él decida Quiero bailar, esta noche quiero bailar y con los amigos un trago voy a tomar Brindar, por la vida voy a brindar porque no sabes mañana si siempre aquí vas a estar Quiero una vida tranquila, una botella de tequila y que nadie a mi me diga na' Quiero disfrutarme la vida, traiganme otra sativa Que la vida yo la vivo así Dije tu vida como si fuera el último día Disfruta cada momento y cada segundo Dale gracias a la vida por todas las bendiciones Aprecia a tu familia, los amigos No dejes que se te escape la vida Porque el tiempo se va y no vuelve Muchos hablarán, muchos te critican No saben vivir, por eso platican Caso no voy a hacer, yo sigo mi vida Y voy a disfrutarla, digan lo que digan Muchos sentidos creen, pero quién diría Sin miedo voy a seguir y llegar al día Y si no lo logro, pues se llama la mía Pero sigo soñando con que sí lo haría Por eso con un trago voy a brindar Por lo bueno de esta vida celebrar Error la una que nos vamos a elevar Súbele volumen, me quiero tranquilizar Quiero una vida tranquila Una botella de tequila Y que nadie a mí me diga nada Quiero disfrutarme la vida Tráiganme otra sativa Que la vida yo la vivo así Quiero una vida tranquila Una botella de tequila Y que nadie a mí me diga nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!